...delídecano de los magistrados del Tribunal Constitucional, quien tomará juramentación al presidente electo, Oscar Urbiola Jani. Oscar Urbiola Jani, jura por Dios, por la patria, y principalmente las funciones del presidente del Tribunal Constitucional para el que ha sido elegido. Sí, juro. Si ha sido, lo hace, que Dios de la patria lo preme, si no, que lo denle. Ha sido presidente electo del Tribunal Constitucional para el periodo 2013-2014, que recae en el doctor Oscar Urbiola Jani. Acto seguido se va a proceder también a la juramentación del vicepresidente, el doctor Juan Vergara Goteli, quien le va a tomar el juramento de estilo, es el nuevo y flamante presidente del Tribunal Constitucional. Acto de juramentación del vicepresidente electo, el doctor Juan Vergara Goteli, a cargo del doctor Oscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Juan Vergara Goteli, por Dios y por la patria, y bien menos las funciones del vicepresidente del Tribunal Constitucional para el que habéis sido elegido, que así lo hicieres, que Dios y la patria os preme, si no, os lo deman. Se ha procedido a la juramentación del vicepresidente electo, Juan Vergara Goteli. A continuación se va a juramentar el director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Gerardo Beto Cruz, a cargo del doctor Oscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. El doctor Gerardo Beto Cruz va a juramentar como director del Centro de Estudios Constitucionales. El doctor Gerardo Beto Cruz, ciudadanos por Dios y por la patria, y bien fielmente las funciones del director del Centro de Estudios Constitucionales. Y bien fielmente las funciones del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional para el que habéis sido elegido, si juro que así lo hicierais, que Dios y la patria os preme, y no otro de más. A continuación se va a dar, se va a proceder al discurso de orden del flamante presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Oscar Urbiola Jani. Palabras del doctor Oscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Ollanta Humala Tazo. Señor presidente del Congreso de la República, doctor Víctor Isla. Señor presidente del Poder Judicial de la República, doctor Enrique Mendoza. Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, don Gastón Soto. Señor fiscal de la Nación, don doctor José Antonio Peláez Bardales. Señor defensor del pueblo, doctor Eduardo Vega. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Távara. Señora jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Magdalena Chu. Señor jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, doctor Jorge Irribarren. Señor contralor general de la República, doctor Fuat Curi. Señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, apreciados colegas, señores magistrados del Tribunal Constitucional, señor alcalde del Consejo Provincial de Arequipa, doctor Alfredo Segarra. Señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, magistrados supremos, miembros de la Junta de Fiscales Supremos, miembros del Jurado Nacional de Elecciones. señor vicepresidente regional del Gobierno Regional de Arequipa, autoridades regionales, militares y eclesiásticas. Señor decano del Colegio de Abogados de Lima, señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, estimados funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional, señoras y señores. señores, deseo iniciar estas palabras agradeciendo a mis colegas por la confianza que me han dispensado al elegirme como presidente del Tribunal Constitucional. Para los próximos dos años, tengan la certeza que trabajaré incansablemente para cumplir adecuadamente con las funciones que desde hoy asumo. La especial misión del Tribunal Constitucional. Se ha dicho y escrito mucho sobre la delicada misión que le compete ejercer a nuestra institución en tanto supremo intérprete de la Constitución. No abundaré en consideraciones doctrinarias con las que este ilustrado auditorio está familiarizado, sino que resaltaré el legado que se viene construyendo en esta institución y que debe permanecer como referente que guíe nuestra actuación. Al ingresar a este local y detrás de este escenario, en el descanso de las escaleras existe una urna de cristal que atesora el histórico voto suscrito por los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Reboreo Marzano que declaró inaplicable la denominada Ley de Interpretación Auténtica que permitía la reelección del entonces presidente Fujimori en las elecciones del año 2000. La colocación posterior y posterior conservación de dicha urna en la entrada del Tribunal Constitucional simboliza el compromiso que asumimos de mantenerlos leales a la Constitución como guardianes del poder constituyente sin ceder a la tentación de sacrificar la independencia y autonomía institucional para complacer a quien ejerce el poder en el Ejecutivo o a quien goza de la mayoría parlamentaria en el Legislativo sabiendo incluso que el cumplimiento de nuestro deber nos expone a circunstancias difíciles como una eventual destitución arbitraria la que estoy seguro nunca más se repetirá. Sepan pues que esa urna proyecta no sólo un mensaje de resistencia ante los intentos de los poderosos de avasallar las reglas de juego que nos rigen como sociedad democrática sino que también refleja el deber de fidelidad a la Constitución que anida en quienes hemos sido honrados con el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional y que nos complace ejercer nuestras funciones con absoluta independencia. La legitimidad del actual plan pleno del Tribunal Constitucional Como la opinión pública conoce el mandato constitucional de cinco años por el que fueron elegidos mis seis colegas ha vencido. Sin embargo hasta el momento el Congreso de la República no ha cumplido con elegir a sus reemplazantes pues no ha logrado el consenso necesario cosa que tampoco no es privativa del Perú ocurre en muchas democracias. No debemos alarmarnos. Esta situación ha originado que se levante algunas voces respetables sin duda aunque no del todo acertadas desde mi perspectiva que consideran que la resolución de lo que se juzga arbitrariamente como casos emblemáticos se debe postergar hasta que asuman los nuevos magistrados. Sin perjuicio recordar que la responsabilidad del relevo no radica en mis colegas que no hacen sino cumplir tanto con nuestra ley orgánica que dispone su permanencia en el cargo con todas las prerrogativas y los deberes inherentes a él hasta que se designe a sus sucesores cuanto con nuestra propia constitución cuyo artículo 139 inciso octavo señala que es un principio de la función jurisdiccional el de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley debo hacer notar que el estado constitucional y democrático de derecho se debilita ante esta suerte de campaña de deslegitimación en la que se incurre bien o mal intencionada pero al fin y al cabo deslegitimadora que afecta a las instituciones del sistema democrático y que hace recordar experiencias nefastas del pasado vinculadas a ataques sistemáticos contra los tribunales de justicia que no debemos permitir esta reflexión que me permito compartir no debe ser interpretada como un intento por blindar a nuestra institución de la necesaria fiscalización y crítica a la que está dispuesto y sobre las que volveré más adelante sino como una exhortación respetuosa a la ciudadanía para que se respeten las reglas del estado de derecho que como hemos visto respaldan el hecho de que mis colegas puedan expedir sentencias en los casos que conozcan en el cumplimiento de sus funciones sin limitación alguna no confundamos simpatías o antipatías hacia determinados magistrados con ataques que lesionan a una institución a la que recurren principalmente los más vulnerables y que al velar por la supremacía la constitución garantiza la gobernabilidad del país tengamos presente que los principios democráticos siempre deben estar por encima de las circunstancias conveniencia de evaluar reformas constitucionales ilegales a la luz de las dificultades que encuentra el congreso de la república para elegir a los magistrados del tribunal constitucional así como al defensor del pueblo y a los directores del banco central de reserva situación que además es recurrente cada vez que vence el mandato constitucional de algunos de dichos altos funcionarios del estado considero que es indispensable reflexionar sobre el modelo previsto en la constitución proponiendo a debate diversos tópicos los que trataré sucintamente y que pueden implicar reformas constitucionales uno de ellos es el referido a la duración del mandato de los señores magistrados actualmente es de cinco años si a ello le agregamos que no se admite la reelección en el cargo a diferencia de lo que ocurre con el defensor del pueblo estamos ante un plazo que resulta particularmente breve si lo comparamos con otras legislaciones como la alemana que prevé un mandato de doce años la española y la chilena que consideran ambas una duración en el cargo de nueve años o la colombiana que estipula un mandato de ocho años recordemos que la constitución del 79 establecía un mandato de siete años para los magistrados del tribunal de garantías constitucionales por otro lado este plazo breve que nuestra constitución contempla exige al congreso una inusitada frecuencia con inusitada frecuencia a forjar consensos para la elección de magistrados además de afectar la estabilidad de una línea jurisprudencial que es garantía de seguridad jurídica en toda democracia una alternativa que el constituyente podría evaluar ciu 250 mil